Tengo tantas ganas Hoy de besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Y vete conmigo Y vete conmigo Vida es vida Solo contigo Solo contigo Y ya no tiene sentido No tiene sentido Lo que quiero y necesito Dime Yeah, yeah, yeah Por primera vez No hay mil veces Pa' ver cómo amaneces No hay mil veces No hay mil veces No hay mil veces Puede ser Tu digo Muchísimas